hola a todos y a todas yo soy tamara y esto es actualizate con tamara bienvenidos un día más a mi canal hoy vengo a hacer con materiales de amelie a reciclar una un bote de plástico este es un bote de plástico del café que tomo que es café de vainilla y bueno pues al tener un color oscuro y querer tony arlo voy a tenerle que y al ser de plástico además voy a estoy utilizando la pintura todoterreno para transformarlo en blanco y para que además los las pinturas chalpein de la marca de amelie me agarren a este tipo de superficie ya que las superficies de plástico vidrio y ese tipo de cosas si no le das una pintura todoterreno encima no no agarra la pintura o también podéis utilizar una pintura multi superficie pero en este caso yo quería utilizar los colores chalpein ya que tiene más variedad de colores y además creo que pueden quedar muy muy bonito lo que voy a hacer quiero hacer un regalo a una niña que le encantaba frozen y que bueno va a utilizar este puede utilizar este este vaso pues más o menos de para guardar sus cositas sus coleteros su portalápices o para lo que ella quiera le he dado una primera mano de pintura todo de terreno y dejado secar unas cuantas horas y ahora le estoy dando una segunda mano de pintura todo terreno hay que darlo en abundancia o sea no escurráis muchísimo muchísimo el pincel porque si no pues tendréis que darle más manos todavía como habéis visto pues en la primera yo escurro bastante el pincel entonces hay partes que todavía no se cubren perfectamente además de que él como el color es marrón oscuro pues la verdad es que cuesta un poquito así que bueno os recomiendo que quitéis todas las pegatinas y todas las cosas que lleve el bote por encima en este caso el mío llevaba un plástico y ha sido fácil de quitar pero en otros probablemente tendréis que despegar la pegatina para despegarla me han recomendado pues por ejemplo meter el bote en agua caliente y esperar a que se despegue o simplemente con un poquito de para luego quitar el pegamento con un poquito de acétona bueno como estáis viendo aquí ya he dado la segunda mano y voy a dejar secar ahora estáis viendo como dos vídeos en pantalla uno es en el grande en el que estoy grabando y el otro es en el lado derecho en el que vais a ver una miniatura pequeña que es el vídeo que grabé para instar el motivo fue que me estaba centrando bastante en el vídeo que estaba grabando para instagram y me salía en algunas partes del vídeo central para youtube así que bueno pues os he dejado los dos para que vayáis viendo primero como de los toques y además también vayáis distintas perspectivas he cogido el rosa vintage vale de los colores de chalpein de amelie el de 30 mililitros la verdad es que cunde bastante yo lo he utilizado ya para bastantes cositas y todavía me sigue quedando y luego utilizado una esponja que también las podéis coger en amelie pero bueno en mi caso es una esponja que yo tenía y que la estoy reutilizando y lo que hago es simplemente coger pintura e ir dando toquecitos hasta cubrir absolutamente toda la pintura que pasó que en un primer momento mi idea era dejar todo el bote en color rosa pero luego me di cuenta de que me apetecía más hacer un degradado y probar con este tipo de pintura saber qué tal quedaba el degradado así que bueno el rosa me sirvió como un poco también para dar una base de color por si en algunas partes me quedaba por error algún lado sin pintar que se viera este este color rosado además de que también hay algunas partes de del degradado que las dejo en rosa la tapa también la voy a pintar en rosa y también le he dado con la pintura de la todoterreno y lo mismo la pintura todoterreno si lo pintáis mucho pues tenéis diferentes botes de tamaños de botes pero yo por ejemplo con el bote pequeñito también me está cundiendo bastante si queréis pintar ya cosas más grandes como por ejemplo una cajonera o algo pues sí que os recomiendo botes más grandes ahora voy a coger dos tonos diferentes de azules por un lado es el azul creo que es el azul turquesa y el otro es el azul menta vale o el min y nada lo único que voy haciendo es había dejado secar el rosa así que voy a ir dando el azul por la parte de encima porque si no le dejáis secar va a ir va a ir variando el tono con los dos colores azules y lo que voy haciendo es ir mezclando pues colores primero cojo el más oscuro luego el más clarito luego mezclo el oscuro y el clarito juntos y de esta manera voy haciendo degradados como veis simplemente dando toquecitos hasta que todo el fondo se me queda como un azul en degradado y la parte de abajo la voy a dejar en color rosita porque me apetece que sea así si estáis viendo doy también que cada vez que doy toquecitos os doy también por la parte que ya he pintado para que haya una parte en el que se vaya haciendo el degradado y con los toquecitos se van mezclando los colores entre sí ya os digo también que si lleváis en la parte de la esponja muy muy seca este degradado va a ser muy difícil que se haga así que os recomiendo que vayáis haciendo que no la sequéis demasiado las esponjas por cierto se pueden reutilizar si queréis hacerlo yo por ejemplo la he llevado a lavar la lavado y la voy a y la guardado para utilizarlas en otro momento pero bueno eso ya depende de cómo trabajéis ese tipo de cosas por la parte de arriba de mi botecito de plástico también le voy a dar un poquito de tono rosita porque quiero que se vea y mi degradado es en tonos azules y el rosita vintage que creo que queda perfecto bien ahora mi idea es hacerle la muñequita de frozen así que lo que voy a hacer va a ser impreso la muñequita y lo que estoy haciendo es repasar con lápiz todos los bordes podéis utilizar también papel calca pero me gusta más a mí repasar los bordes los bordes así con lápiz y luego otras poderlo traspasar al bote oa lo que yo quiera porque el grafito lo que hace es que puedes traspasarlo aunque sí que digo que es bastante más fácil con el calco lo porque simplemente colocas el papel calca colocas el dibujo encima y luego simplemente es pintar los colores y darle los diferentes detalles como veis aquí ya he pintado y ahora lo que voy a hacer es pasar el lápiz por el lado contrario por la cara contraria vale yo he utilizado una hoja sucio pero vosotros podéis utilizar la hoja que queráis ya sabéis que bueno yo iba a tirar este trocito de hoja así que era mejor utilizarlo en sucio no hace falta pintar encima con el lápiz como estoy haciendo yo simplemente con que haga expresión ya se va transformando pero yo suelo pintarlo con el lápiz simplemente para saber por qué lados de la superficie ya lo he pasado este bote no es completamente recto hace una curva en la zona del medio así que hay que tener bastante cuidado por y habrá que arreglar después de haber hecho el calco las partes en las que toca la curva porque se nos deformará un poquito la cara o ese tipo de cositas como veis ha quedado como más o menos el boceto realizado y ahora siguiendo la plantilla voy a ir dibujando pues los lados de la cara etcétera etcétera y voy marcando de nuevo con el lápiz no os preocupéis porque la pintura a la tiza va a tapar este este lápiz y de todas maneras a mí me gusta contornear en negro así que lo iba a contornear de igual manera si veis que vosotros no vais a contornear en negro aunque la pintura a la tiza os lo va a tapar no hay tan fuerte los los trazos del lápiz por si acaso aunque en verdad no lo estaba haciendo nada nada fuerte pero bueno como veis ya va saliendo por aquí la muñequita que quiero hacer y para que veáis el poder cubriente que tiene ahora mismo la muñequita está en colores azules y el degradado azul y yo voy a pintar encima con la pintura chalpein y me lo va a cubrir perfectamente y sólo voy a necesitar una mano bien para el color del pelo utilizo el color buttermilk de ameliorita de la chalpein es un color súper chulo es como no llega a ser amarillo es un amarillo muy pastel y con ese voy a pintar la zona de todo el pelo y la trenza de la muñequita luego los distintos voy dejando si me estáis viendo hacerlo si os fijáis voy dejando como los distintos apartados para luego fijarme por donde tiene que ir el pelo por donde van las marcas voy dejando una separación entre los distintos mechones de pelo para que cuando pinte encima con el negro o de reflejos o tonos blancos no se me haga más grueso la zona del pelo sino que se queda a la misma altura que el color que estoy pintando del buttermilk vale y bueno os voy a poner un poquito de musiquita mientras pinto esto y ahora vuelvo a deciros lo que sigo a mí personalmente pintar es algo que me relaja muchísimo de hecho me he visto pintar el cuadro el cuadro de punto de por puntos y la verdad es que me relaja muchísimo y creo que me voy a aficioner y voy a dejar más vídeos por aquí de esto de hecho ya estoy recogiendo otros botes de casa porque lo suelo escrapear pero creo que quedan muy muy bien también pintados y además puedo hacer una donación a cualquiera de las asociaciones que creo que va a ser algo que se puede vender perfectamente porque quedan muy 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 bonito si estamos reciclando no estamos gastando muchísimo material más que lo que cuesta el los botecitos de pintura y la verdad es que en amelie están muy 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 baratos y nada lo que os digo ahora voy a utilizar el color carne para pintar la zona de la carita de de la frozen y exactamente lo mismo voy a ir dando el color carne por todos los laterales de la carita y luego si queréis dar algunas luces o sombras yo os recomiendo que mezcléis este color carne con un poquito de un color un poquito más oscuro o incluso cojáis un color más oscuro de de pintura que amelie tiene una gran gama de ellos yo este color lo que hago es mezclarlo un poquito con rosa más oscuro que tengo en verdad lo que utilizo es el rosa vintage y lo mezclo con él con el carne y doy las sombras en algunos lados de la cara también por el cuello y por la zona de la orejita y ese tipo de cosas pero la verdad es que me encanta cómo queda y es maravilloso ver cómo se va cubriendo el dibujo y ver cómo va saliendo pues eso el trabajo que estás haciendo bueno para la zona de del vestido voy a utilizar también el color azul que he utilizado en la zona del degradado es un azul clarito y quiero pintar la zona de la parte de del vestido la de la parte de abajo ya sabéis que va como más oscuro por la parte de abajo y un poquito más claro por la parte de arriba así que eso es exactamente lo que voy a hacer doy primero absolutamente todo con el oscuro y luego le doy alguna algunos toques con él con el color más claro como por ejemplo en la zona donde va él la coleta y bueno pues en la parte de arriba de del vestido que todavía no estaba pintada y que va en otro color y ahora una vez también que tengo ese color ya y voy a utilizarlo voy a darle el azul de los ojos en ese mismo azul claro en los ojos aunque luego voy a oscurecer un poquito algunas partes de ese de ese rojo de ese azul perdón para darle tonos oscuros el blanco no tenía blanco en chalpeina así que voy a utilizar el color magnolia que también es de amelie pero es un acrílico en vez de una chalpeina es acrílico de color blanco el color magnolia de la marca hausa vale que lo fabrica meli con lo cual bueno pues todas sus pinturas son vistibles ya veis que queda perfecto y con eso voy a pintar la zonita del ojo y voy a dar algunas luces o algunos dibujos al vestido además de que este color es tan 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 bonito que también puedo hacer otros diferentes elementos como veis estoy haciendo también algunas estrellitas algunos puntitos como es la reina de las nieves no así que estoy haciendo algún tipo de cosita así os voy a dejar otro ratito de musiquita mientras voy terminando y me vais viendo dar como ver vais viendo como de las luces al pelo etcétera etcétera dar las luces y las sombras al final es una parte bastante importante del proceso y hay que tener cuidado para saber muy bien en qué parte van las luces y en qué parte van las sombras para que de esta manera no nos quede un poco extraño el dibujo así que como veis pues las sombras irán en la parte más alta del pelo la que más sobresalga y también en las partes donde en la zona de la espalda da la luz porque he decidido que la zona de las sombras van a ir en el lado contrario a la espalda es como si le diera la luz a través de la espalda tampoco una luz muy 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 potente pero sí una luz intensa ahora he cogido el color acrílico es el tutti frutti de hausa y con este color la verdad es que le voy a dar un poquito a la zona de los de los mofletes y a los labios para darle así un toque chulo en ese sentido y ya lo que nos quedaría es ir delineando en negro absolutamente todo el proyecto todo el proyecto y queda muy muy bonito a mí me encanta delinear en negro y ya sé que hay personas que no pero bueno a mí me parece que resalta muchísimo un trabajo cuando va en negro además que algunas partes van en negro como la zona de las cejas y el interior de los ojos a los que luego también una vez se seque le tendré que dar los puntos de luz o lo dejo otra vez en cámara rápida para que me veáis como lo voy delineando que como veis delineo hasta la zona de los labios y tenéis por cierto todo tipo de pinceles de más grandes a más pequeños también en la en la web de amelie con lo cual una vez cada vez el pedido de pintura también podéis utilizar perfectamente ese pues este es coger pinceles de diferentes tamaños para poder delinear yo me manejo bastante bien utilizando dos o tres pinceles pero sí que hay gente que a lo mejor prefiero utilizar pinceles muchísimo más finitos y también los hay así que nada lo dicho os dejo un poquito de musiquita y ahora vuelvo y La actividad, por tanto, como estáis viendo, va a ser simplemente reciclar un bote que tengáis por casa. En este caso es mejor que lo hagáis con plástico porque ya utilizaremos más adelante, reciclaremos algún bote con cristal. Pero si no tenéis botes de plástico, pues reciclar uno de cristal que no pasa nada. También se hace exactamente igual con la pintura todoterreno. Y esta va a ser la actividad. Vais a tener que hacer toda la decoración del bote pintada con dibujo. Podéis utilizar plantillas, como he hecho yo ahora mismo. Podéis utilizar stencil, podéis utilizar lo que queráis, pero que esté todo dibujado a mano. Y también podéis utilizar, por supuesto, las pinturas que tengáis por casa. Pueden ser acrílicas, chalpén, multisuperficie, las que vosotros tengáis. Sí que os recomiendo que tendréis que dar una imprimación primero. En este caso con la pintura todoterreno porque es muy importante. Me estáis viendo aquí que he mezclado los dos colores. En este caso ha sido el rosita, como os he dicho. Y bueno, pensé que había sido el rosita vintage, pero no. Ha sido el color tutti-frutti que le he dado en los labios para darle los tonos oscuros. Y como estáis viendo, ahora voy a mezclar dos tipos de azules también. Un azul con un poquito más oscuro para darle las luces también en la parte de arriba del vestido. Y para darle las sombras, perdón. Y para darle las luces he utilizado el mismo tono azul claro, pero añadiendole un poquito de blanco para que me cambie el color. Todos estos truquitos los he sacado de los directos que hace en Colorín Colorado Zaragoza los lunes, en su canal de Instagram, en el que te van enseñando cómo mezclar con luces y sombras y dar un aspecto distinto a una pintura que no sea simplemente plana. Así que bueno, que yo os lo súper recomiendo. Aquí simplemente estoy dando, como veis, las luces y las sombras. Las estoy dando por la zona del vestido. Las voy a dar también en la zonita de los ojos, como os he dicho. Y bueno, las he dado también por la zona de la cara y la del pelo que ya las había dado. Vuelvo a poner un poquito de cámara, de musiquita y ahora vuelvo. Por el lado contrario del bote lo vamos a personalizar, ya sea haciendo lettering o si queréis podéis poner las palabras, las letras. Si no sabéis hacer lettering podéis calcar las letras exactamente igual que he calcado yo el dibujo. En este caso yo he hecho el boceto con lápiz. Al saber hacer lettering no he necesitado plantilla, pero bueno, por si lo necesitáis pues igual, la podéis hacer perfectamente. He utilizado un color azul oscuro también de las pinturas Shark Paint. Creo que es el azul marino. Y luego he utilizado de los colores el azul que he utilizado para el bote, el más oscuro que había, para darle como si dijéramos la sombra. Y por último le voy a dar un poquito de, como una tercera sombra en este caso, para hacer pues que resalte más el nombre. Creo que queda perfecto y bonito y bueno, pues ya sabéis para qué persona ha ido, que es para Usué, la hija de Isa. Y nada, como veis por aquí, el blanco es el color ideal para, que a mí más me gusta en este caso porque al hacer la Frozen, los colores o la gama de colores que yo utilizo, pues me parece que son los azules, los blancos y el rosa. Y simplemente eso, darle un poquito de luces y sombras a vuestras letitas en lettering e ir practicando. Para dar por sentado esta actividad os recuerdo que tendréis que hacer dos fotos. Una, bueno, varias fotos. Una, el bote que hayáis utilizado sin pintar, es decir, para que se vea que es un bote reciclado. Dos, el bote pintado por la parte de delante. Y tres, la personalización con el nombre que le hayáis puesto, que yo he puesto un nombre propio, pero vosotros podéis poner lápices o lo que os dé la gana. En el caso de que no queráis poner absolutamente ningún nombre, bueno, pues en verdad lo daré por válido, pero lo suyo sería que personalizaréis un poco el bote porque la verdad es que es muchísimo más chulo. Y si de todas maneras no vais a poner nombre, tendréis que decorar el bote como estoy haciendo yo ahora mismo porque no se va a quedar solamente el fondo degradado. Yo estoy utilizando estrellitas y puntitos y vosotros podéis utilizar lo que vosotros queráis para decorar el resto del bote y que os combine con el dibujo que hayáis elegido hacer. Me va a encantar ver todo lo que vais a ir haciendo porque la verdad creo que va a quedar muy chulo. Y bueno, ahora una vez que lo tengo así, lo voy a dejar secar y ya el último apartado va a ser hacer el degradado en la parte de arriba de la tapa porque no va a ser un bote que se va a quedar sin tapa, quiero que lleve la tapa hecha. Vosotros podéis elegir si queréis hacer la tapa y si no, no, yo en mi caso pues sí me apetecía hacerla. Y luego una vez que lo tenga seco y absolutamente todo, que sí que lo he dejado pasar unas 24 horas para que secara completamente, le voy a poner un poquito de textura de nieve. Esta textura de nieve también la venden en Amelie Prager y bueno, a mí me encanta, yo la iba a utilizar muchísimo para las postales de Navidad, pero al verla Frozen es que no la necesitaba en mi vida. Antes, por cierto, he barnizado todo con el barniz Superstar también de Amelie que lleva como una especie de brillantina o de brillitos en el barniz. Entonces cuando lo barnizas, como que tiene además esos trocitos de purpurina que quedan muy, 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 muy chulos. El barniz sí que hay que secarlo, hay que dejarlo secar más o menos unas 4 horas antes de dar el acabado final. Si queréis solamente barnizar y no poner pasta de textura ni nada, 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 yo os lo doy por válido así, pero bueno, yo voy a dejar de terminar, voy a terminar de haceros el vídeo a vosotros para que veáis cómo ha quedado absolutamente mi resultado una vez barnizado. El barnizado es una protección para la pintura a la tiza y si no lo barnizáis es probable que con el uso empiece a descascarillarse. Así que nada, como veis, una vez lo he dejado secar, le voy a dar la pintura, la pasta a la nieve la pasta de textura del nieve que es genial, la voy a dar por toda la parte de abajo y también la voy a dar por algunas partes de arriba para que el dibujo se vea bien. No quiero taparlo mucho. La doy con el dedo porque la verdad es que para mí es muchísimo más fácil aunque también se puede dar con esponja pero es que la verdad es que se echa fenomenal con el dedo y bueno, pues ya os enseño el uso y con la textura que queda también para que la persona que la quiera para utilizarlo en las postales de Navidad que hacemos para nadie solo en Navidad que sepa que es magnífica esta pasta de texturas. Yo la tengo desde hace meses y no se me ha secado así que os la súper recomiendo. Simplemente tenéis que aseguraros de cerrar bien el bote. Ahora voy a dejar secar absolutamente todo y ya con esto daría por terminado mi proyecto. No parece el mismo bote que cogí al principio que era marrón y feo y ahora queda, es una monería y queda precioso. Yo espero que os haya encantado tanto como a mí. Por cierto, no dejéis secar muchísimo los pinceles porque ya sabéis que si no lo vais a poder lavarlos y tampoco dejéis secar mucho el dedo en vuestro la pasta de nieve en vuestro dedo porque luego es incómodo de quitar. Y nada, nos vemos en un próximo vídeo y espero que os haya gustado cómo he reciclado este bote de plástico que era feísimo y que ahora me encanta. ¡Chao! Y bueno, antes de marcharte te recuerdo de nuevo que me encantaría que te suscribieras a mi canal, que compartieras, dieras like y me escribieras algo para saber que estás ahí y que puedes acompañarme. Además te dejo mis redes sociales donde podrás encontrar otro tipo de cosas como son Facebook e Instagram donde paso también una gran parte de mi tiempo y también puedes contactar conmigo por privado. Te dejo mis libros publicados en Amazon por si te apetece conocerme un poquito más. Tengo novelas románticas y además algunos libros dedicados a la investigación bueno, o a mi paso por la enfermedad. Y luego quiero dar las gracias a todas las personas que han aportado en este vídeo y recordarte que todos los vídeos colgados en este canal de YouTube son realizados por mí así que está prohibida su descarga, copia o distribución. Te dejo unos vídeos recomendados por si quieres seguir por mi canal y nada, un besazo y hasta pronto.